Guayas 85, Batio Pico está utilizando color blanco total. Ahí estamos viendo igual, en cualquier momento... Hay que utilizar todo tipo de recursos. Atentos que se viene Guayas 85. Claro que sí, vamos a ver en esta jugada a ver si le sale. La canto, la canto, la canto, la canto, la canto, la canto, la canto. No, la canto, sí, la canto, no, la canto. Dígame usted. Dios santo. La que te perdiste, Ángelo Rodríguez, en esta jugada muy oportuna. Bueno, se renueva el juego. La estamos viendo, el número 6 del equipo de Guayas. La va teniendo, sí, vamos a ver en esta jugada que le sale a Edermina. Edermina, Edermina, la de la muerte, la de la muerte, la de la muerte, la pincha, sí, la pincha. La canto, la canto, la canto, la canto, la canto. Sí, 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 golazo. ¡Gol! ¡De Guayas 85! ¡Gol! ¡De Ángelo Rodríguez, tremendo te estarás! Bueno, atentos que Bateo Pico tiene las armas para poder hacer daño. Ataca. Así que vemos en esta jugada, atacando el equipo. El número 3 se la va llevando, pega el arco, señor, pega el arco. ¡Uy, uy, uy! Cerca del arco de Anchundia pasó. Fulminante tiro. Lo veo tibio, tibio. Pues cerca de la portería de Anchundia, Bateo Pico tiene las armas. Atentos porque puede llegar al empate. Se viene, manda el empate, señores. Cabezazo, le queda cerca del arco. La que te acabas de perder. ¡No, no, 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 no! ¡Que te acabaste de perder, Bateo Pico! ¡Dime de qué te diste! ¡Que siga jugando, que se levante, dice el árbitro en esta jugada! Ahí tocando, sales. Vamos a ver, pega el arco, señores. ¡Qué jugada que te queda! ¡La que te acabas de perder, Bateo Pico! ¡La que te acabas de perder! ¡No son una! Andrés Zambrano en Bateo Pico, el 24. Espinosa, disculpe. Luis Espinosa, el 21, ingresó por Andrés Zambrano, el 24, el central. ¡Uy, uy, uy! Esta jugada casi le sale un golazo. ¡Por poco, por poco! Y la descarga, y eso no está bien para el cuadro de Bateo Pico. Llega acá. Atención con esta jugada, si la pincha es un golazo, si la pincha es un golazo, si la pincha es un golazo, señoras y señores, sí. Déjenme levantarle y con darle ese gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡No bajan los brazos, Bateo Pico! ¡Un verdadero golazo! ¡Lo acaba de bañar al arquero! ¡Y qué gol para este empate! Es un golazo, sí, señor, hay que decirlo. Llegó el empate de Bateo Pico. ¡Banco, banco! Sí, señor, esta es la Superliga. Con el señor Gianni Gallero, quien le sale acá, y ser mosquera. Por supuesto, hoy estamos viendo la jugada. Vamos a ver, le pega al arco. ¡Salió un golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bateo Pico! ¡Gol! ¡De Gabriel Canto, verdadero! ¡Milmena aquí en la cancha de la Universidad Católica! ¡Lo ganó dos por uno el equipo de Bateo Pico! ¡Aguayas, 85 partido!